¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? En la edición de hoy vamos a hablar de la desaparición de Bruno Gentiletti, un caso que tiene más de 25 años y muy pocas respuestas. Empecemos. Domingo 2 de marzo de 1997. Faltaba tan solo un día para la vuelta a clases y la familia Gentiletti, conformada por Marisa, Claudio y sus cinco hijos, Gisela, Franco, Bruno, Martín y Belén, iban a viajar desde Las Rosas, Santa Fe, hasta Rosario para pasar un día de playa, río y esparcimiento. Ese plan, en realidad, estaba programado para el domingo anterior, pero a raíz de unas fuertes lluvias tuvieron que aplazarlo. El destino elegido fue La Florida, un balneario con una gran playa a orillas del río Paraná. Luego de recorrer unos 120 kilómetros, la familia estacionó su camioneta e ingresó a una playa privada. Alquilaron una sombrilla y pusieron sus pertenencias al resguardo del sol. Luego fueron todos a la orilla del río. Claudio, el padre, se metió al agua junto a María Belén y Martín, los hijos mayores. Bruno, de ocho años, decidió no meterse por algunas razones. En primer lugar, porque nunca había ido al río y lo primero que dijo al ver el agua amarronada fue «¡Qué agua tan sucia!». Pero más allá de eso, había una razón aún más clara. Y es que no había llevado sus tapones para oídos, elemento clave para Bruno, ya que tenía otitis secretora. Se le había perforado un tímpano y eso le provocaba un dolor insoportable. Por eso, incluso, lo habían operado siete meses atrás, para reconstruirle las membranas y evitar que pierda por completo la audición. Bruno se ponía los tapones incluso para ducharse, y era extremadamente cuidadoso. Siempre estaba atento a que nadie ni siquiera lo salpique. Marisa, Bruno, Gisela y Franco volvieron a la sombrilla, hasta que los tres chicos menores pidieron permiso para ir a un tobogán y a una cama elástica, que se encontraban a no más de 50 metros de donde estaban. Los tres fueron hacia ahí, pero a Bruno le llamó mucho la atención un tobogán acuático que estaba por fuera del predio La Florida, por lo que se alejó un poco de sus hermanos y se acercó a inspeccionarlo. Minutos después, volvió a la cama elástica y les dijo a Gisela y a Franco que una mujer y un hombre le dijeron que el tobogán estaba cerrado, cosa que en parte era cierta, ya que recién lo habilitaron por la tarde de ese día. Luego volvió a alejarse unos metros para ver el tobogán nuevamente. Marisa llamó a todos sus hijos para comer bajo la sombrilla. Automáticamente se extrañó, ya que solo veía venir desde la zona de los juegos a Gisela y a Franco. Ambos le avisaron que Bruno se había ido al tobogán, pero sorpresivamente no había rastros de él. Rápidamente, toda la familia comenzó a buscarlo. Tan solo habían pasado 30 minutos desde que habían llegado al predio. Buscaron por todos lados, en los toboganes, en los juegos, en la orilla y hasta en la camioneta en el estacionamiento. Pero no lo podían encontrar. Claudio, el padre, corrió hacia la administración del lugar y se comenzó a informar de que un niño de 8 años, de estatura mediana, descalzo, sin remera y con una malla verde, estaba perdido. La gente que estaba en el lugar comenzó a aplaudir, como se suele hacer cuando se pierde un niño en la playa. Mientras que los 14 bañeros del lugar no dudaron en meterse al río rápidamente para buscarlo, a pesar de la poca visibilidad del agua. Marisa, la madre, mientras tanto, recorría todo el lugar. Ella sabía que era prácticamente imposible que Bruno se hubiera metido al agua. A pesar de eso, toda la investigación posterior de prefectura se hizo casi pura y exclusivamente en el río. Las horas pasaban y Bruno no aparecía. La familia se quedó buscando en el predio hasta casi las 11 de la noche. Las posibilidades eran varias. A pesar de que las autoridades del balneario decían que ningún chico podía salir de ahí sin un adulto, los otros hijos de la pareja saltaron los molinetes en reiteradas ocasiones buscando a su hermano. Claudio se fue a las 2 de la tarde de ese domingo a hacer la denuncia a la comisaría décima. El comisario recién fue al predio a las 10 y media de la noche, ya que al parecer se había quedado viendo un partido de fútbol, Newwells contra Rosario Central. Casi 10 horas habían pasado desde la desaparición de Bruno. Las horas, clave. Claudio se quedó durante dos meses en Rosario buscándolo, mientras que Marisa volvió a las rosas junto a sus otros hijos que el lunes comenzaron las clases. Ese mismo lunes, la foto de Bruno comenzó a difundirse y cientos de personas que decían haberlo visto se comenzaron a comunicar, pero ninguno tenía datos certeros. Recién el martes, el juez Edgardo Vistoletti se enteró que el caso le correspondía a él. Mientras tanto, prefectura continuaba buscando en el río y varios vecinos de las rosas llegaron a Rosario en micro, pagados por el intendente, para sumarse a la búsqueda. Además, el subjefe de policía de Rosario de ese entonces le dijo a Marisa, Señora, no insista tanto, ¿por qué no lo encadenó a su pierna si lo llevó a un lugar de mucha gente? Lo único que pido es que acá estamos nosotros, de que Bruno tiene una familia y que no nos quiten la posibilidad, siempre lo dije, de que él crezca con nosotros. No tiene sentido. No tiene sentido. Y aún hay más. Meses después de la desaparición, y después de aparecer en el programa televisivo Gente que busca gente, se enteraron que el juez jamás había enviado la denuncia a Migraciones. Sin esa denuncia, sacar a un menor como Bruno del país, que aún no tenía el documento actualizado porque le faltaba un año para hacerlo, era algo bastante fácil. Recién tres meses después, se hizo la reconstrucción de los hechos. Ahí, los hermanos menores de Bruno recrearon ante el juez todo lo que habían hecho aquel domingo de marzo. Bruno no aparecía, pero su cara estaba en todos lados, y hasta videntes se comunicaron con la familia para aportar datos que finalmente no llevaban a ningún lugar. La familia sabía que se estaba buscando en el lugar incorrecto. Ya habían pasado tres meses y la búsqueda jamás había ido más allá del río, por lo que comenzaron a hablar en diferentes medios de comunicación para denunciar el mal accionar en la investigación. Casi automáticamente, y como ya hemos visto en otros casos como en el de la familia Pomar, todos los dedos comenzaron a apuntar a ellos. Primero, se comenzó a decir que Claudio era narcotraficante y que hasta tenía pedido de captura. Luego comenzaron a decir que Marisa tenía amantes, que sus hermanos eran militares, y que hasta habían entregado a Bruno a una secta en Paraguay. La causa fue pasando por distintas etapas. A los tres años se archivó, y eso significaba que la investigación judicial y policial se iba a paralizar por completo, a menos que aparezcan nuevos datos de relevancia. En 2007, Missing Children Estados Unidos utilizó un software de envejecimiento de rostro, para hacer una proyección de cómo se vería Bruno en ese momento, con 17 años de edad. En 2009, más allá de quedar archivada, la causa peligraba quedar caratulada como desaparecido con presunción de fallecimiento, algo que jamás se pudo comprobar ni de cerca, pero Marisa logró que la cambien a desaparición de persona. Y los años pasaron y nada más se supo. Recién en 2020, la búsqueda de Bruno se reactivó por pedido de Marisa, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, ya que se utilizaron nuevas técnicas de determinación y proyección para ver cómo se vería Bruno en la actualidad. 25 años después de su desaparición, en 2022, se publicó en el boletín oficial la información de que se brindará una recompensa de un millón y medio de pesos argentinos, a quien brinde información certera que permita localizarlo. El monto ofrecido está destinado a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Bruno Alberto Gentiletti. Con la reactivación de la causa, a todos los miembros de la familia Gentiletti les realizaron una prueba de ADN, cuyo perfil ya fue incorporado al Banco Genético de Santa Fe, para poder ser cotejadas con personas que podrían ser Bruno. En el momento en el que Bruno Gentiletti desapareció, no había un plan a seguir en el caso de que un niño se pierda, y lo más grave es que tuvieron que pasar muchos años para armar uno. Recién en 2008, con la desaparición de Sofía Herrera, se creó la Alerta Sofía, un programa de alerta de emergencia ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro. El sistema de alerta del Ministerio de Seguridad difunde de manera inmediata la imagen e información del niño en cuestión, a través de dispositivos móviles, medios de comunicación, correos electrónicos y redes sociales. En el caso de Bruno, ocurrido en el 97, como dijimos, no había ningún plan. A pesar de que su desaparición no había sido la única en esos meses, nadie sabía qué hacer. Lo único que se hizo fue buscar en un mismo punto, el agua. Quienes se cargaron la búsqueda al hombro fueron sus familiares, y los años pasaron, Claudia y Marisa se separaron, superaron enfermedades como un ACV y un cáncer, pero jamás dejaron de buscar a Bruno y aún lo están esperando. Muy difícil también pensarlo, a la edad que tiene, cómo sería el reencuentro, ¿no es cierto? Es porque él ya seguramente debe tener una vida armada, no es lo mismo que ellos que estuvo siempre con nosotros, que es una persona que no estuvo, que hace 40 años que no está. Yo estoy muy segura que Bruno está vivo y que lo hagamos de encontrar. Lo que no sé es cómo vamos a seguir después. Si lo encontrara, yo sé que algún día lo voy a encontrar, y lo único que le ruego a Dios es que no siga pasando el tiempo, que en algún momento esta familia vuelva a ser feliz como puede. En el comentario fijado de este video podés encontrar no solo la foto de Bruno Gentiletti, sino que también el link de Missing Children Argentina, donde podés ver fotos de un montón de chicos que actualmente faltan en sus hogares. Que prestes tus ojos tan solo unos minutos puede marcar una gran diferencia. Te invito a suscribirte a este canal en caso de que no lo estés, y a dejar un like y un comentario. Nos reencontramos el próximo domingo en una nueva edición de Historias Innecesarias. Hasta luego.